¡Hola cariño! ¡Qué chucabón! Es que estas pintas, ¿verdad?, que asustamos un poco. ¿Te asusta un poco? ¿Sí? Es verdad. ¿Tú no usas chuches? Ya no te asustarás, ¿no? No. No. Y me cuentas cosas. A ver, mira... ¡Uy! Dime cómo te llamas. ¿Te has olvidado? ¿Cuántos señores tienes? ¿Seis? ¿Seis? ¿Dos? No, tres. ¿Qué vas a ver? ¿Me cuentas de casitas? ¿Te has pedido algo o no? Sí. ¿Has pedido algo o no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, mami, ¿qué ha pedido? Púntale, púntale. Púntale, púntale. Oye, oye, el vago, ¿eh? Una pizarra. ¿Una pizarra? ¿Una pizarra? ¿Y una? ¿Para qué? ¿Para escribir? Y dibujar, ¿verdad? Sí. ¡Qué guay! ¿Para los niños o qué? ¿Una pizarra para echarlos a dormir o qué? Sí. Sí. ¿Y se dormirán bien o no? Sí. ¿Y ahora dónde duermen? En el sofá. ¿En el sofá todos ahí? En el sofá. ¡Joder! ¡Qué suerte! ¿Y qué más al señor? Al potato. Al potato. También. ¿Y qué hace el potato ese? ¿Eh? Juega. Juega. Ay. ¿Y esta chica me va a dar un beso? No. Ay. Te puedo dar yo un macho guapío. Guapa. Pero ya te has portado bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Sí, sí. De vez en cuando. De vez en cuando. Abajo, cariño. Adiós. 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 A ver. ¡Oy! ¡Ooooo! ¡Cuánto pesa! Ey! ¿Has comido mucho o qué? En vacaciones todo el día. ¿Turrones, sucócales, no? No comien aquí. No comías nada. Comió, porque yo... Si. Pensaba que no comies nada como no me decías. Y cuéntame. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Seis años tienes? ¿Seis años tienes? ¿Y qué más? ¿Me han dicho que más o no? ¿Portillo? ¿Y qué nombre más bonito? ¿Y quién es? ¿Pues qué? ¿Pues qué? De la abeja y uno de... ¿Cuál de la abeja tonta? ¿Esa que se cae todo? ¿Se pega por todos los sitios? ¿En la película? Sí Y también hubo juegos de la... de la Game Boy de... los pubertos juegos de la Game Boy y el... y el de Marillos hay muchos ¡Ah! O sea que es una goza, ¿no? Y luego ya, en vez de estudiar a partir del sitio, ¿dónde jugando con la Game Boy o no? Sí ¿Y estudiar? También, ¿no? Vale, dame si te... ¡Venga, adiós! ¡Hasta la próxima!